¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra televisión. Como siempre en este espacio compartiremos noticias nacionales y locales. Además, el pronóstico extendido del tiempo. Todo eso, aquí, ahora, en NTV Flash. NTV Flash. NTV Flash. www.minam.gov.ar barra Precios en Surtidor. Continuamos con noticias nacionales. Arba instrumentará un nuevo índice de evasión y reorientará a la fiscalización de ingresos brutos. Según explicaron los funcionarios, las principales líneas de acción durante 2017 estarán enfocadas en mejorar los servicios al contribuyente, tanto en la atención presencial como digital, a través del nuevo equipamiento y soluciones informáticas que simplifiquen y agilicen los trámites. Al respecto, así se refería el director de Arba, Gastón Fosati. El índice de evasión es un índice que estamos desarrollando, como te decía, lo vamos a tener listo para mitad de año, donde las diferentes actividades económicas que se relacionan en la provincia, el nivel de actividad lo vamos a comparar con la base imponible en ingresos brutos que estas actividades declaran. En caso de ver inconsistencias o diferencias cuantitativas entre la actividad y la base imponible, vamos a publicar esas diferencias, los porcentajes y vamos a empezar a dirigir acciones a esos sectores para luchar contra esa informalidad y combatir la evasión. Lo que tenemos en tapete es que realmente hay una presión fiscal importante y parte de la solución para solucionar esa presión fiscal es combatir la evasión en la informalidad, incorporar más contribuyentes que hoy están en la formalidad a la formalidad. Casualmente hoy presentamos acá en el Zoom de Gobernación el plano operativo que tenemos para el 2017 con los 27 proyectos que tenemos que implementar en el 2017. Tenemos tres grandes desafíos, digamos, uno claramente cumplir la meta de recaudación que tenemos para este año 2017, que es de 200 mil millones de pesos y tenemos otros dos grandes desafíos que para mí son estratégicos y de largo plazo. Uno es mejorar sustancialmente la calidad del servicio que le brindamos al contribuyente de la provincia de Buenos Aires y otro es ampliar la base de contribuyentes, incorporando más gente a la base imponible que tiene tanto en ingreso bútuo ni inmobiliario, como hicimos, por ejemplo, en embarcaciones deportivas este año, en el cual incrementamos un 200% la base de contribuyentes. Noticias locales, Malvinas, Argentina. En la localidad de Ingeniero Adolfo Zurdo se está llevando adelante una importante obra hidráulica y pavimentación en la calle Herrera. Compartimos la nota. Es una obra que habíamos planificado ya durante los últimos meses del año pasado y, bueno, ya está en ejecución con un avance importante esta obra de troncales principales, como nosotros nos habíamos comprometido con los vecinos, en este caso Adolfo Zurdo de Malavia y Herrera, para conectar lo que es el barrio y, bueno, tener salida a la ruta 197 y también al centro de 30, ¿no? Pero con lo más importante que es la obra hidráulica. O sea, el complemento de la obra hidráulica todos los meses que se trabajó sobre los desagües que, bueno, muchos vecinos de esta zona se terminaban inundando y, bueno, si Dios quiere cuando esté culminada con todas las complementarias, eso no va a pasar más y es un buen avance, ¿no?, porque se mejora la calidad de vida de los vecinos. Lo más importante de esto no son la cantidad de cuadras, sino toda la hidráulica que se hizo, ¿no?, porque antes se hacían los famosos asfaltos electorales cuando venía una elección y, bueno, no se tenía en cuenta que después se termina rompiendo. Tenemos cuatro equipos de bacheo trabajando continuamente en Malvinas, Argentina, en todo el territorio y muchas veces no dan abasto porque las calles se van rompiendo porque eran muchas veces obras que no estaban planificadas de la forma correspondiente. Y así todo, bueno, le ponemos la mejor, no le echamos la culpa a nadie, tratamos de tomar lo bueno que se ha hecho y darle continuidad, es una verdadera política de Estado. Si queremos ser un país mejor, yo creo que tenemos que arrancar por casa, ¿no?, y ponerle un granito de arena para hacer una política de Estado, tomar lo bueno, darle continuidad y tratar de profundizar sobre un montón de cosas que nos faltan a los malvinenses que, bueno, tenemos el compromiso de poder llevarlo por adelante, ¿no? También en Malvinas, Argentina. Esta semana seguirá funcionando en Ingeniero Pablo Noéz el trailer que acerca diferentes servicios con el programa El Estado en tu Barrio. Hasta el viernes 7 de abril, de 9 a 14, estarán Morse y Cangallo en el barrio La Cabaña. Allí se podrán realizar trámites y adquirir los servicios de distintos organismos de nación, provincia y el municipio, como obtención y registro de la tarjeta SUBE, realizar el DNI y todos los trámites de PAMI, ANSES, el registro provincial de las personas, entre otras cosas. Además, se aplican las vacunas del calendario nacional y se brinda asesoramiento nutricional y atención médica. Noticia regional. En el municipio de Pilar se realizó la apertura del año legislativo. Allí el intendente Nicolás Ducoté se comprometió a reforzar los compromisos con el distrito. Los detalles en la nota. Este año tenemos que trabajar con la mirada puesta en el presente y en el futuro. Y atrevernos a construir juntos políticas que trascienden a este gobierno y que ayuden a que la gente realmente viva mejor en los próximos años. Tenemos objetivos precisos para crear el Pilar que queremos. Y los compartimos con ustedes en 32 compromisos que estamos asumiendo. Nos comprometemos con la educación pública y calidad. Nos comprometemos a que nuestros barrios estén más seguros. A construir las grandes obras que necesitan nuestras localidades. A que todos tengan acceso a un sistema de salud que pueda dar respuesta cuando más lo necesitan. Tenemos por delante tres años de trabajo. Y vamos a poner todo para que sean los mejores tres años de la historia de Pilar. Cuento con todos ustedes. Doy inicio así, formalmente, a la sesión de este honorable Consejo de Liberante. Muchas gracias y a trabajar. Ahora en NTV Flash te presentamos la columna de actualidad a cargo de Pablo Mercau. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Pasó marzo el mes de las movilizaciones, el mes de las cientos de miles de personas protestando y manifestando en las calles por diversos motivos. Como contábamos en esta columna días pasados. Y abril arrancó para el Gobierno Nacional con una inesperada muestra de apoyo que fue el denominado 1A. Una movilización convocada pero con algunas características de espontaneidad. Organizada porque fue convocada pero con una organización diferente a la habitual a la que se conocen las marchas y en las movilizaciones masivas en la Argentina. Muchos sectores medios y medios altos. El primero de abril dieron su apoyo al Gobierno Nacional con la consigna de la defensa de la democracia. Bueno, todas concepciones opinables, discutibles, toda vez que la democracia tiene no una única lectura sino también diversas interpretaciones. Al igual que en tantas otras esferas de la vida uno puede pensar que la democracia es determinadas libertades. Uno puede pensar que la democracia es determinadas obligaciones. Uno puede tener una mirada vinculada a los intereses. Y eso es la defensa de la democracia. E intereses contrapuestos también son democráticos y no son excluyentes con los anteriores. Ahora, hoy es una fecha importante en donde se enlaza claramente con lo que va a pasar mañana. Digo hoy porque en el boletín oficial de este miércoles 5 de abril el Gobierno Nacional convocó, le puso fecha a lo que ya se conocía. Van a ser las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las famosas PASO, para el próximo 13 de agosto. Y las elecciones legislativas generales para el domingo 22 de octubre. Allí se va a renovar la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación y 8 de las 24 provincias, entre ellas encabezando, por supuesto, de acuerdo a la importancia que tiene, la provincia de Buenos Aires elegirán senador nacional para los próximos 6 años. De esta fecha, de un cronograma establecido de las elecciones legislativas, a la de mañana, a la del 6 de abril, donde llegará el anunciado paro general de la CGT, apoyado también por las dos centrales CTA, por las dos centrales que no forman parte de los gremios más numerosos. Entre estas dos fechas se empieza a discutir gran parte del calendario político y económico de lo que se viene. Y después llegará el momento, por supuesto, de las interpretaciones de los resultados del paro, de las consecuencias, porque todavía estamos analizando las motivaciones. Las motivaciones, claramente, para los dos sectores en pugna, los trabajadores por un lado, el gobierno por el otro, son absolutamente diferentes. Mientras el gobierno nacional sostiene que las motivaciones son políticas y que no se conocen los argumentos reales, porque la economía, dicen, viene recuperándose, el empleo viene creciendo mes tras mes, lo dijo el ministro Triaca. Para los trabajadores, la situación y la lectura en la previa es muy diferente. El deterioro de los niveles de consumo, la caída de la actividad industrial y comercial, las pérdidas de puestos de trabajo, entienden los trabajadores, son razones más que suficientes para convocar este paro nacional, que va a ser el primero en la administración de Mauricio Macri desde la que asumiera allá por diciembre de 2015. Quedan planteadas las posiciones, quedan planteadas las diferentes posturas y vendrá, decía, el tiempo de las lecturas. Todo paro, evidentemente, tiene un componente político y esto no es nuevo. Lo ha sido así desde el comienzo de la historia. Los trabajadores tienen en su nivel de organización grados de conciencia sindical y, por supuesto, esto conlleva, en definitiva, un grado de conciencia política que los motiva, en este caso, a ejercer un derecho constitucional como es el derecho a huelga. Por supuesto, el gobierno está metido en una fuerte ofensiva contra intereses de los trabajadores. Así lo demostró, inclusive, el presidente Mauricio Macri en los últimos días. Cuando, hablando de los dirigentes sindicales, obviamente generalizando, pero seguramente él tendrá en su cabeza bien claro de quién habla, habló de las mafias sindicales. Bueno, la respuesta de los sindicatos no tiene directamente que ver con eso en este caso, porque el paro ya estaba anunciado, pero, sin embargo, las palabras del presidente Macri vienen a poner un poquito más de pimienta a esta discusión política que, repito, junto con lo electoral comienzan a marcar lo que va a ser el calendario para este año 2017, que ya entró en su cuarto mes y que, día tras día, sigue mostrando lo complicado que es la Argentina porque cuando de intereses contrapuestos se trata... No hay gobierno que sea neutral. En definitiva, todos los gobiernos terminan beneficiando a unos para perjudicar a otros y terminan eligiendo determinados intereses por sobre otro tipo de necesidades. Queda planteada, entonces, esta historia. El viernes repasaremos cuáles fueron los resultados de este paro general y también haremos una evaluación de cómo el gobierno continúa en este sendero que ellos han denominado el diálogo, pero que todavía no ha traído muchas soluciones a los grandes problemas de la Argentina. Hoy vivimos el primer día soleado de la semana y buenas condiciones climáticas con una máxima que trepó los 26 grados. Mañana se repite la fórmula, con un día otra vez soleado, una mínima de 15 grados temprano y una máxima que llegaría a los 24 grados. El viernes desmejorará y ya hay anuncio de lluvias y tormentas para el fin de semana. Datos extraídos de weather.com Hasta aquí los mantuvimos informados. Volveremos con más noticias porque lo que pasa en nuestro país y nuestra comunidad pasa también aquí en nuestra televisión en MTV Flash. Buen cierre de jornada para todos. Hasta mañana.